No se permite atacarse de uno de los clientes en este marco de baño que el centro. Que venga aquí, está viviendo un centímetro cada cinco hectáreas. También los antepasados los utilizaron que, como había dicho, no se encuentran en un cementerio de 500 metros. Esta cultura fue de hecho a un kilómetro del parque. Las pruebas no fueron utilizadas para vivir. Nada más fueron en los cementerios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a terminar la conversación de la vida. El descubrido dentro de las pruebas es el descubrimiento de la gente. Estamos acostumbrados a tomar el cuento. También hay que tomar medidas de precaución, porque hay formaciones dadas. Entonces siempre lleven el cuidado, no dice a golpear dentro de las pruebas. La caverna, perdón, la cámara ritual fue descubierta en el año 1994. Por Jorge Llanes y Desiderio Rey. Lleguen los descubridores de la cámara ritual. ¿Te puedo dar una preguntita después, va? Sí, sí. O sea que durante el recorrido, si tienen preguntas, pues pueden ir haciendo... Ahorita solo por la luz. Este... O sea, la distancia. ¿Cuál es la distancia? ¿Tiene un toque? ¿O está hasta dónde más animada? Bueno, habilitado el público, ahora son 500 metros. La caverna sigue, continúa. ¿Hasta dónde, hasta dónde? Hay una aproximación de 1.550 metros que hay una salida. Pero hay otros túneles que todavía no le han dado fin. Falta todavía que explorar. ¿La altura siempre se maneja la altura? ¿O varía la altura? La altura no varía. Cuatrocientos... Perdón. Cuatrocientos, doscientos metros sobre el nivel del mar. Eh... Siento directamente dentro de la caverna. ¿Y? ¿También? Tome medidas de precaución porque hay formaciones que son bajas. O sea, si ya se lleven estiradas, no irse a golpear dentro de las cuevas. Eh... Los boletos que compraron en la entrada, servicio de guía, por favor, nos lo van a entregar a mí. Ah, sí. ¿Bueno? Sí. ¿Se lo ha rompido? Sí. ¿Se lo ha rompido?